Hace 100 años nació en Salta un hombre que se transformó en mito. Inquieto, exquisito, difícil de seguir y fácil de encontrar, noble y alegre. Un genio que irradió talento desde el norte argentino y que fue reconocido en el mundo por grandes figuras de la música. En esta recopilación de historias fuimos detrás de El Cuchi para contarte quién fue y qué nos dejó Gustavo Leguizamón. Se identifica la música de El Cuchi como una canción de acá, pero sin embargo tiene una envergadura musical, tiene un vuelo, un vuelo que trasciende, que te lleva, que tan solo un hombre que pone su vista, su pasión, su conocimiento sobre la música puede llegar a eso, como en el caso de El Cuchi, ¿no? El conocimiento aplicado al original de aquí, mejor dicho, al estilo tradicional de nuestra música, ¿no? Sin embargo, él coloca, instala su conocimiento de música clásica a la música criolla y realmente la eleva, porque ya la música criolla tiene su belleza, tiene su hermosura, tiene su dimensión, pero él profundiza eso. Muchos músicos que escuchamos folclore y que escuchamos otros géneros y que por ahí tuvimos la oportunidad de acceder a otro lenguaje musical, un reconocimiento en ese plus que tenía El Cuchi, que tiene que ver con su formación, tiene que ver con lo que él al componer se adelantó, no sé si adelantar en el tiempo, pero terminó abrevando en las mismas fuentes que el jazz y que el rock, que son artistas de jazz más viejo o artistas clásicos, entonces, no sé si la palabra es decir modernizó el folclore, pero sí le aportó otros colores desde lo compositivo que no eran comunes para la época, ¿no? Ya en el año, el fin del año 60 ya se escuchó ya esas melodías, esas armonías, y podemos ver que perduró eso durante el tiempo, perduró porque la seguimos escuchando, yo la escuché cuando empecé a incursionar en la música, escuchaba una forma bien tradicional, después escuchaba El Cuchi y ves toda esa riqueza armónica que por ahí te hace volar la cabeza, claro, muy complejo, mucho estudio, mucha armonía, y que por ahí los músicos por ahí la apreciaron en ese momento, y ellos los encargó de poder trasladarlo, ¿no?, así a que se haga popular, y por ahí lamentablemente esa música tan popular y tan nuestra es más reconocida afuera que adentro. Así es. Es un enriquecedor, porque lo de modernizador es medio raro, como todo es una ola que va y viene, lo que en los 90 era moderno y sonaba distinto que en los 80, hoy es mucho más antiguo que lo de los 70, por ejemplo. Entonces es medio un concepto que lo tenemos que entender más como un ciclo que como una línea cronológica. ¡Gracias! Un hombre de acá, del norte, donde estaba acostumbrado a escuchar una música tradicional, ¿no? Pero su estudio, su conocimiento sobre la música del mundo, de los autores clásicos, hace que él adopte y adapte, ¿no es cierto?, a la música criolla nuestra, ¿no es cierto?, de una manera tan singular o tan particular como lo hizo el Cuchi, ¿no?, que le aplicó todo ese conocimiento y lo más importante de aplicar ese conocimiento, ¿no es cierto?, a la música criolla es proyectarla a nivel mundial, digamos, ¿no? Se ve que el tipo parte tenía un bagaje cultural muy importante en un video, no sé si el video que hace José Isa o que hace un documental sobre el Cuchi, aparece un fragmento donde él habla de la chacarera cubista. En realidad él está presentando la chacarera de la veloriado, si no me equivoco, que también está explicada en el disco que dice Juan. La veloriado como esta gente que va a los velorios siempre, un personaje folclórico. Pero cuando él explica las dos manos del piano, la mano derecha y la mano izquierda que van tan a contramano, él mete el concepto del cubismo como corriente plástica, ¿no? Que yo no tengo idea de plástica ni del cubismo, pero solo escuchar que te hace una apertura desde la música al cubismo, te da que pensar de cuán formado está el tipo y cuánto la cultura general impregna su obra musical. Una persona que puede enfocar su arte y empastarla de alguna manera con otras artes, de otros lugares, de otras épocas, porque el cubismo es de principios del siglo XX y él compuso después de mediados. Es fantástico, es fantástico. Es esto de los ciclos que hablábamos, dando la vuelta a carnero, ¿no? Digamos, el talento medio que no tiene edades, no tiene una época para manifestarse, se manifiesta de todos modos. Porque si te pones a pensar, el pobre Gucci, la época que le tocó vivir es horrorosa. Como muchos. Pero la verdad que pasando por todas las dictaduras habidas y por haber, y el tipo se abrió camino, hizo trascender su obra de arte y bueno. Sí, la verdad que nuestra admiración por el Gucci es rotunda. Una de las características que tiene la música regional o cotterrá y folclórica, o folclórica, no viene el caso de ahí ponerse científico en todas esas cosas, es que los acordes eran acordes básicos, que por ahí en algunos conjuntos los desarrollan, ¿no es cierto? Los cuatro o cinco o tres acordes básicos, dominante, subdominante y tónica, pum, pum, pum. Con el dúo, nos explicó nosotros, podía aportar hacia la música universal, a lo que él llamaba contrapunto, dos voces que no se pegaban en ningún momento, y trabajaban, no diríamos bien, en forma, era raro porque había choques, choques de cuartas. El acorde es bien sencillo, y ahí se desarrollaba, porque inclusive todas las canciones o todas las obras tenían un, como todo parece tonto, pero un principio, un fin, pero dentro de una forma. Hago de cuenta que está Patricio Jiménez también, siempre anda conmigo. Bueno, éramos los tres que nos juntábamos a trabajar con ese piano maravilloso, ¿no? Y bueno, de ahí salían todas las travesuras que hacían los duendes que tenían, los metían nosotros los duendes. ¡Gracias por ver el video! La verdad es que era maravilloso compartir, porque para nuestros oídos era todo nuevo, ¿viste? Cuando vos descubrís lo que vos no te imaginabas, ya sea en su melodía, y en su arquitectura musical, en todo ese bagaje de cosas que él tenía como músico popular, ¿no? Escucho, por ejemplo, si me contaba de su famosa ópera y te daba todo el argumento, y hablaba de los abuelos desnudos, entonces a veces lo decía delante de gente, ¡ay! y se sonrojaba. Bueno, pues es Adán Nieva, entonces, ¡ah, cierto! Eran todos juegos, o cómo bailaba la zapa y el sapo acá, y una de las inquietudes que tenía, hay carta al coco, es poder saber música instrumental, y siempre hablaban de Stravinsky, hablaban de Debussy, hablaban de Ravel, hay muchas cosas que, de Bartók, por ejemplo, que escuchaba, hay una carta donde le pide al coco que consigue el libro de Juan Carlos Paz, que yo después, en la Lolluille, estudiando, que habla de música contemporánea, los catedráticos europeos decían, usted quiere escuchar música contemporánea del siglo XX, vaya a la Argentina, que está Juan Carlos Paz, ¿no? Mirá, la corda. Mirá, la brava. Y recuperé esto. Eso te da el carnal, ¿viste el duende? Esto te da el carnal, ¿viste el duende? ¡Gracias! Mirá lo que hace ahora Tenía que haber sido Cuando dije, tenía que haber sido Es lo que te llevaba El canon, lo que te llevaba Lo que todos hacían Y él le pone eso ¿Y eso qué significó en el folclore? ¿Qué pasó a partir de esto? Lo que pasa es que Ahora aún lo se están dando cuenta Porque ya después Varios empezaron a tener esa influencia Ojo, ese uso de la séptima y la novena Con Pepe Angelillo Uno de La Plata Y amigos de acá Un pianista de La Plata Por él hablamos Y yo descubro En los trabajos que yo tengo Sobre la música en Salta Que él toma contacto con El mono Villegas Que va a tener pariente acá El currero Villegas Abogado Mirá Que hace jazz El Adolfo Ábalos El chivo Valladares Que también Uno escucha piezas así Y utiliza esos acordes Lo que pasa es que son universos Valladares es un universo Y escucha un universo Y coge un universo Y bueno, así, ¿no? ¿Por qué llega a hacer esta cuestión? No sé, inexplicable Uno dice Ah, por el uso de la séptima y la novena Y que le da ese aire jazzístico ¿Vieron la introducción del... ¿Cómo se llama? De La Valderrama Después tiene cosas Cosas que parece que se hacen como paquete Este es como digo el hit Porque siempre lo toco Samba el pañuelo La mayoría de las letras va a ser con Manuel Castilla Una Samba haría ¿No? Y el acento Y yo le agrego Un saludo Podría haber hecho las dos veces lo mismo, sin embargo él le cambia, porque acá está la cuestión pianística. El Cuchi creo que ha sido, ya lo dicen sus temas, un ser profundamente triste, pero estaba lo otro, para hacer esto, a la vida la acompañó, te digo que era una maravilla escucharlo, cómo descomponía la naturaleza, cuando hablaba con los rococos, cuando te imitaba a los rococos, yo nadie vi imitar el rococos como lo hacía él y eso lo escuché hace poco, que después lo trasladó al piano. Un personaje, un personaje, que no hay que hablar tanto, hay que verlo, estudiarlo, escucharlo. Un personaje, un personaje, que no hay que hablar tanto, Un personaje, un personaje, que no hay que hablar tanto, hay que hablar tanto, hay que hablar tanto, Un personaje, un personaje, que no hay que hablar tanto, 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 Gracias.